...del país del Amazonas, Brasil, y en 2015 grabó la primera canción, pero la idea que ganó la forma era un poco más antigua, era de una época que todavía tocaba batería el hombre, cuestión que de un solo hombre, tocaba batería en una banda que se llama Die Athletic Road, una banda splatter metal, imagínate las letras, que fue formada con un amigo en el año 2010. Me dice que aún no tienen un CD o un demo oficialmente lanzado, solo canciones que ha grabado y ha colocado en YouTube, en Bandcamp o SoundCloud. Y también nos manda su último material que ha creado este amigo, que se llama Otis T, y dice que esta última canción la grabó nada menos que la semana pasada y la mandaron. Recién sacada del horno. Dice que es un homenaje al serial killer brasileño, Pedrito Matador, que fue condenado nada menos que a 126 años de prisión por homicidio, nada menos que más de 100 homicidios. Dentro de eso está Motín y otras cosas más, así que está privado entre otras cosas. Es un serial. Un serial killer famoso allá en Brasil, imagínate, le ganó al chacal de Navueltorio. No, dejó chico a todos. Claro. Bueno, nos dice que las canciones de Otis T giran en torno a esa idea sombría que flota sobre el mundo de los asesinatos en serie y sus deváneos. Qué bonito, ¿no? Así que un saludo a Rafael Otis por mandar el material desde Brasil a nuestro programa. Así que un saludo a Rafael, que nos está escuchando allá en Brasil. Brasil tiene una camada de bandas que está de metal, que están saliendo, floreciendo, full. Así que nos cortaba también. No solamente juegan fútbol. No, no. Fútbol y otras cosas también ahí en las playas. Es cosa observar, ¿no? Bueno, nos dice también que nuestro amigo, que va a sacar un disco pronto, así que nos va a estar mandando material acá a nuestro programa, nuestro amigo brasileño. Nos dice que el tema de horario es el mismo acá, así que allá son las 10 de la noche, así que ahí le está compartiendo todo a todos sus amigos brasileños. Nos está escuchando. Así que mucho abrigado a todos los amigos. Seguimos con River, con Autropofagive Live. Y después nos vamos con Otis, con Pedro Rodríguez Filminiño, acá en Disco Rallado. Suena, Disco Rallado. Suena, Disco Rallado. Es un bici, un hábito. Se me gusta más, 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 me gusta más. Estilete. La cosa que no tengo, va a la mano, me gusta más. Monta pernos, su, estirulado. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!